Miren lo que dice la siguiente noticia. Leticia queda con esta persona que está vetada por Felipe VI. ¿Quién es esta persona amigos? La reina Leticia siempre se ha caracterizado por tener un fuerte carácter y personalidad. Lo que hace que sea capaz de tomar decisiones firmes sin importarles que éstas no sean del agrado de su marido. Recientemente se pudo conocer que la reina consorte queda con una persona que está vetada por el rey Felipe VI. Te contamos de quién se trata y cuál es su relación. La reina Leticia tiene un fuerte carácter y así lo hemos visto, como hemos dicho, en numerosas ocasiones. Y aunque en los últimos años parece haber aprendido a guardar mejor las apariencias, sobre todo desde que llegó al trono con su marido sigue teniendo una gran personalidad, por decirlo de alguna forma. Por este motivo, más allá de la exigencia que tiene con ella misma y con el resto de los integrantes de la familia real, como Felipe VI y sus hijas, Leonor y Sofía, es capaz de tomar decisiones firmes sobre su vida, sin importarle que su marido no esté de acuerdo, como hemos dicho antes. La reina Leticia, pues ya lo hemos dicho, mantiene encuentros con Isabel Sartorius. Estos encuentros se remontan al año 2010. Ambas fueron captadas por los medios de comunicación cuando salían a dar un paseo para charlar con dos amigas. La propia Isabel fue la que confirmó meses más tarde que habría salido del Palacio de la Zarzuela a dar una vuelta porque las niñas estaban jugando y hacía una tarde maravillosa. Esa imagen fue muy curiosa y dio mucho que hablar, ya que es poco habitual que haya una buena relación entre dos personas que han sido pareja de una misma persona. Señor, muy rápido con este tema. Es increíble que el rey le diga, porque claro, el rey es el jefe de Estado, que le diga a la reina consorte que no tenga relación con una mujer que ha sido su pareja, sobre todo por el escándalo que esto pueda suponer, y esta señora se le pase los consejos de la Casa Real y sobre todo la opinión o el sentido de su marido se lo pase por el álcool de triunfo una y otra y otra y otra y otra. ¿Esto cómo puede terminar? Bueno, todos sabemos que ella tiene unos antecedentes republicanos, que su familia es republicana. Ella misma lo siguió siendo y por eso a veces yo me pregunto qué sentirá ella cuando ve a su marido ser humillado en Barcelona, cuando no salen a recibirlo miembros del alto gobierno, cuando se burlan de él, cuando queman su imagen, etcétera. ¿Sentirá un fresco? ¿Sentirá algo esta señora? O sea, porque mira, normalmente cuando las personas pertenecen a la realeza, a la nobleza y se casan entre ellos, pues han sido educados para desempeñar ese papel en la vida. Esta señora no ha sido educada absolutamente ni siquiera para respetar a su marido. Esto es una situación demasiado dramática, grave en España, porque realmente el rey no puede sufrir ese tipo de humillación, muchísimo menos por parte de su mujer. Muy rápido. Pues ya os contesto yo, le da igual. O sea, yo creo que lo ha demostrado toda una serie de veces y además es que me sigue pareciendo surrealista que yo creo que es la principal responsable de que haya mandado a sus hijas, y va a mandar a la segunda, ya ha ido a la primera, que es la heredad del trono, a estudiar fuera de España. Es que ¿en qué lugar nos deja a todos los que estamos en el sistema educativo español? O sea, no hay nadie en España que sea capaz, el rey que se formó en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿ahora dónde van a mandar a la heredad de España también? ¿Otra vez a estas cosas desberitánicas? Oiga, que falta de respeto, o sea, es que España les da igual.